Ustedes le han pagado mal en el amor, pero ustedes ya saben lo feo que es eso, ¿no? En medio de la ruptura de su noviazgo y la terminación de su compromiso con Belinda, Cristian O'Dal nos ha hecho nuevas declaraciones acerca de su vida privada, incluso el platico que tuvo fuertes contratiempos por llegar a ser tan famoso a tan temprana edad. En las últimas semanas hemos visto que el cantante de Regional Mexicano ha acaparado los titulares de todos los medios de comunicación, principalmente por el interés que ha despertado. El final de la historia de amor que tenía Cristian O'Dal con la cantante pop Belinda. Y es que ahora el intérprete de Adiós Amor apareció en la portada de la edición más reciente de la revista Life & Style. Uno de los detalles que por supuesto no pudimos pasar por alto fue que en las fotos Cristian O'Dal aparece sin uno de los tatuajes principales que se hizo en nombre de Belinda. Estamos hablando de la frase Utopía que Cristian O'Dal tenía en la frente. Este tatuaje hacía referencia a uno de los discos de Belinda. Hasta este momento aún queda la duda si se trató nada más de la edición de fotos o si de plano Cristian ya eliminó también este tatuaje. Pero lo cierto es que no solo llamaron la atención estas fotos por este detalle, sino también parte de las declaraciones que hizo el cantante a la revista. Pero ustedes ya saben lo feo que es eso, ¿no? En la entrevista Cristian O'Dal habló de los efectos negativos que le dejó el éxito a tan temprana edad. Cristian O'Dal admitió que es bastante fuerte y muy delicado darle dinero y mucha fama a una persona que de plano no está preparada. Cristian O'Dal admitió que era como si le pusieran adrenalina a cada rato. Y es que vale la pena recordar que Cristian alcanzó una fama internacional antes de alcanzar sus 20 años. Entonces les cuento que me b***en y me b***en. Cristian también aprovechó a decir que con tanto dinero que estuvo ganando, de igual forma se le iba en varias cosas, muy lujosas pero que a final de cuentas son simplemente materiales. Con sus propias palabras el cantante de Regional Mexicano comentó, me compró un Ferrari, relojes, joyas. Llegó un momento en el que si no traía ropa de marca, no me sentía a gusto con la gente. Pensaba que el dinero era vivir la vida lo c***o, al extremo, rápido y sin pensar las cosas. Esa etapa de mi vida fue como una pérdida de conciencia. ¿Y saben qué le dije? ¿Y le dije? ¿Sabes qué? No te cuento nada. Cristian Odal admitió que a él no se le subió la fama tal cual, o al menos así no la llamaría, sino que más bien era subirse a lo más alto de un edificio y sentir mucho vértigo. Pasó muy poco tiempo desde que Cristian anunció que ya no andaba con Belinda. Cuando lanzó el tema Ya no somos ni seremos. Por si esto no fuera suficiente, Cristian Odal también agendó. Miles y miles de conciertos alrededor del mundo. Estos por supuesto han tenido un lleno total, y al cantante parece que ahora sí le va de maravilla. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.